Desde más de 10 años como nicaragüense, hemos aumentado 10 veces más en las exportaciones, según el economista Guillermo Jacobi. Nosotros en el año 2005 exportamos 306 millones de dólares. Sin embargo, ya para el año 2020, estamos hablando que las exportaciones fueron 3.120 millones de dólares. Es decir, que aumentamos en 10 veces. Hemos crecido 10 veces. Eso es un crecimiento importante, ya que en tan solo unos 15 años hemos pasado de 300 millones a 3.000 millones a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede con los Estados Unidos? Que eso nos hace que somos más importantes que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que cuidar ese mercado. Si nosotros tuviesen otros mercados, por ejemplo, los mercados europeos, los mercados latinoamericanos o los mercados asiáticos abiertos, si nuestra cartera de exportación estuviese más diversificada en términos de qué países nosotros le estamos enviando. Asimismo, destaca que Nicaragua depende de los Estados Unidos más del 40%. Entonces, cuando estamos viendo ese punto de vista, tenemos que ser pragmáticos y decir, tenemos que proteger esa relación. Porque es lo más importante que nosotros tenemos para garantizar el crecimiento económico y para garantizar el desarrollo de la población. Ahora, el hecho de que los Estados Unidos puedan detener o hacer que el CAFTA no sea aplicado para Nicaragua no significa que no vamos a seguir exportando. Podemos seguir exportando. Sin embargo, no podemos exportar con las condiciones que quisiéramos hacerlo porque perderíamos las ventajas competitivas que en este momento nosotros tenemos una función de nuestra mano de obra comparándonos con otros países de la región que sí tienen acceso al CAFTA, que van a seguir teniendo el sexo al CAFTA y que tienen otras ventajas, no solamente comparativas, sino que también competitivas. Noticias 12, Keilin Espinales.